... Nosotros somos de la Asamblea Permanente por la Salud Mental y estamos incluidos dentro de los dispositivos de las casitas de Medio Camino y del SIC y bueno, nos reunimos semanalmente y hoy tuvimos la idea de venir a hacer la Asamblea Pública justo hoy 26 de junio porque hoy estamos apoyando la campaña internacional de prevención de consumos problemáticos Acompañe No Castigue así que bueno, Viedma también está presente con la campaña internacional estamos, en un ratito nos llegan los carteles y la idea era esa sensibilizar sobre los consumos problemáticos y justamente hoy el lema de este año es sensibilizar sobre todo a las mujeres que están en situación de consumos problemáticos y que son doblemente discriminadas en la sociedad y por las políticas públicas por estar en esa situación de consumo ¿Ustedes habitualmente realizan la reunión esta de la Asamblea hoy martes también? No, no, nosotros la hacemos todos los lunes, la hacemos cada un lunes en las casitas de Medio Camino y al lunes siguientes en el SIC, estamos también proyectando hacer asambleas itinerantes entonces hoy justo para acompañar la campaña internacional Acompañe No Castigue estamos hoy acá 26 de junio como mucha gente en todo el mundo, en toda Argentina como mucha gente esa es la idea de estar hoy acá acompañando y sensibilizando ¿Qué implica esto de acompañe y no castigue? Digo, el mensaje es como que no discriminar, no hacer a un lado sino que por el contrario acompañar y no tampoco prejuzgar a quienes atraviesan una situación de consumo problemático Sí, seguramente, nosotros estamos haciendo visible que estos problemas existen que, o sea, la solución, no hay una respuesta simple a un problema complejo y bueno, y sobre todo, o sea, atrás de cada persona que consume hay un ser humano entonces, o sea, hay que respetar, hay que acompañar o sea, acompañar será desde las políticas públicas, acompañar será desde el abrazo acompañar será desde decir, bueno, si ves una persona en una situación de consumo no discriminarla, o sea, es una persona que está atravesando por un problema que seguramente solo no puede y bueno, necesita ayuda y para eso, bueno, en Viedma está el dispositivo SIC están las casitas de medio camino y bueno, también un poco o sea, visibilizar los espacios que hay para la contención también nosotros desde la asamblea hacemos fuerte eje en que las políticas públicas se basen sobre el enfoque de reducción de daño hay distintas maneras de mirar el tratamiento y los consumos desde las personas y nosotros hacemos desde este espacio colectivo, diverso, heterogéneo donde, o sea, construimos este tipo de mirada aceptamos este tipo, el enfoque de reducción de daños